Estos jóvenes empresarios belmonteños llevan más de 10 años seleccionando sus ovejas genéticamente y todo con un objetivo. Conseguir animales que siempre las hijas superasen a las madres en producción lechera. De ahí empezamos a dejar corderas para que nuestros ingresos fuesen aumentando. Para lograrlo es imprescindible el trabajo en equipo. Yo me encargo de medir la leche cada mes alternativo, un mes por la mañana y un mes por la tarde. Apunto la cantidad de leche que da cada oveja. Y luego el veterinario responsable de la explotación se encarga de seleccionar genéticamente las mejores ovejas. Esa selección ha conseguido ganar el primer concurso al mejor progreso genético, obteniendo el récord de 9 puntos como valor de la pendiente en la recta de tendencia genética. Es un orgullo y una satisfacción de que el trabajo que estamos realizando con los animales, pues que nos den un premio por seleccionar los animales y por ser los animales que más han avanzado genéticamente en el último año. Este galardón del Certamen Regional de Ganado Vino Manchego se une a otros premios de años anteriores, donde esta explotación ganadera también consiguió ganar el concurso morfológico, el de calidad de leche o la subasta de sementales de raza ovina manchega.